Sin saber lo que venía, sin saber del otro día, te enfrentaste con valor. Sin saber nada del mundo, de las cosas de la vida, te enfrentaste con valor. Y aunque a veces con tristezas, con dolor y con pobrezas, siempre me distes tu amor. Mamá, Dios te bendiga, por todo lo que tú has hecho para mí. Yo sé muy bien que no hay palabras que decir, que expresen todo lo que siento yo por ti. Mamá, Dios te bendiga, el fruto de aquellos años está en mí. El dolor de aquellos años que viviste, han quedado en el recuerdo y soy feliz. Mamá, Dios te bendiga, hoy me toca a mí el hacerte feliz. Pido a Dios por este día y los que vienen, porque tú mereces mucho más que ser feliz. Mamá, Dios te bendiga, por todo lo que tú has hecho para mí. Yo sé que cuando recuerdas, todo lo que tú has vivido, se te inunda el corazón. De tristezas y añoranzas, de sueños nunca cumplidos, que se fueron y no están. Sé que llegará ese día, en que no te levantes temprano, como solías hacer. Mamá, Dios te bendiga, Dios te bendiga, por todo lo que tú has hecho para mí. Yo sé muy bien, yo sé muy bien, que no hay palabras que decir, que expresen todo lo que siento yo por ti. Mamá, Dios te bendiga, Dios te bendiga, el fruto de aquellos años está en mí. El dolor de aquellos años que viviste, han quedado en el recuerdo y soy feliz. Mamá, Dios te bendiga, Dios te bendiga, hoy me toca a mí, el hacerte feliz. Pido a Dios por este día y los que vienen, porque tú mereces mucho más que ser feliz.